A 207 años de aquel 9 de julio, donde los gobernantes debieron tomar decisiones difíciles en momentos complejos, nuestro suelo albergaba dos miradas diferentes de país, pero unidas en un objetivo común, ser libres e independientes. Un legado que hoy seguimos sosteniendo y defendiendo a fuerza de diálogo, compromiso y convicción. Porque a más de dos siglos de la epopeya independentista, hoy seguimos teniendo un país exageradamente centralista. Es una injusta distribución que afecta al bolsillo de los santafesinos y santafesinas, que afecta a nuestra calidad de vida, que afecta a posibilidades de crecimiento e inversión, que afecta a nuestra seguridad cuando no recibimos la atención y los recursos que reclamamos con persistencia ante el gobierno nacional para enfrentar delitos federales como el narcotráfico, como el lavado de activos. Decía José Gervasio de Artigas, todas las provincias tienen igual dignidad e iguales derechos. Una expresión de enorme vigencia en la Argentina de hoy, en donde aún seguimos reclamando un federalismo más real, efectivo. Un federalismo que abrigue los intereses de nuestra patria. Pero en estos 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, que celebramos y reconocemos, el federalismo sigue siendo una deuda. Después de 40 años, los argentinos y argentinas debemos ser capaces de construir, aún en el disenso, postergando ambiciones, anhelos y deseos personales en pos de un bien mayor. En este tiempo electoral, no perdamos el norte de construir acuerdos, acuerdos con mirada federal. La Argentina debe salir adelante y lo podrá hacer si hay acuerdos profundos.